Música Muy buenas a todos, amigos Bienvenidos a un minijuego en el canal En este caso estamos en TN Terran Y bueno, espero que no estéis escuchando el ventilador porque lo tengo aquí de fondo Oh Dios mío, acaba de ponerse una máscara vía Pero de hecho es un neger ya calvo Es calvo, pero eres calvo No, 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 yo te creo calvo Bueno, he estado avisando por Twitter de que iba a grabar algo en TN Terran Y aquí han venido unos cuantos Ha sido en un momento Y lo que quiero es ir grabando con vosotros todo este tipo de minijuegos Iré avisando por Twitter si queréis, sabéis que si tenéis Twitter me podéis seguir Y por lo tanto os interese de cuando voy a estar jugando minijuegos Por si queréis aparecer en mis vídeos y podemos hacer muchas cosas juntos Ahora ya eres ya calvo Pero bueno, como bien estaba diciendo, vamos a hacer un poco de TN Terran A ver qué tal Bueno, estoy en el lobby 4 y suelo jugar en este lobby Pues alguna vez queréis venir y jugar conmigo Ok, la cosa es que vamos a meternos A ver, con todos ellos En el 0-1 Este, vamos a meternos en este En este, en este, en este Pero que me dejan entrar Ok, aquí Creo que vamos a hacer una buena partida Porque hoy vengo motivado Y creo que puedo ser capaz de alcanzar la victoria Ok, la cosa es que también había comentado en el vídeo anterior Que hoy pensaba continuar con Dragon Ball Z Pero he estado fijándome en el horario Y es mejor que lo empiece a subir mañana Para ya de esta manera Pues poder seguir con lo que está pactado en el canal y todo eso Tengo que deciros que también voy a modificar un par de series En este caso quiero terminar la del Survival Cube Intentaré subir como un blog para que ahí me pongáis en los comentarios Si os gustaría que continuara con esa serie O si no, y también con la serie de Killer is Dead De paso también lo podéis poner en los comentarios de este vídeo Para que yo me vaya haciendo una idea Si os gustaría que continuara o terminara con la serie de Survival Cubes Que bueno, no tiene mucho más Porque en verdad era simplemente llegar a los 3 o 4 cubos que hay en el mapa Y de esta manera no, que no me tiren Ok, como bien digo La serie de Survival Cube esta es Bueno, no, no, no ¿Cómo me trolean? Es que empiezan a ir de lado a lado La verdad es que hay gente que juega muy bien a esto Yo creo que soy mejor jugando lo que viene a ser Solo que cuando empiezan a correr de lado a lado Y me acaban como mareando Porque no sé ni el camino que llevan Y me acaban rompiendo todo el terreno Por donde yo me creo que voy a ir Mira, mira, como este Que va totalmente al loco Ok, y además con los suscriptores Cuando te ven intentan ir a por ti a matarte Creo que mucha gente disfruta cuando matan al youtuber Es como, oh Dios mío, placer Acabo de matarlo Es por eso que muchas veces Dios, Dios, no me gusta nada ir con No, 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 no Oh, no, ¿lo veis? Ya se me acaba de poner delante Y con eso pierdes Pero bueno, mira Tengo todo este terreno por aquí por el centro Voy a intentar partir todo esto Para que no me persigan Hola, estoy en TN Terran No veo a la gente Y me vienen por detrás Lo voy a intentar ir por aquí Y voy a recorrerme todo este terrenito Si me lo consumo yo De esta manera que no me molesten Ahí, correvers Vale, mira Ya empiezan a morir la gente Quedamos solo 23 Eh... Eso me suena a un chiste Que ya sabéis Con los dedos de la mano Los dedos pies Y otro que le continúa Si alguien también sabe que le continúa Ese chiste Que me lo ponga en los comentarios, por favor Así me me ríe un poquito Vamos a ir por aquí, vers Creo que debería de tirar hacia el centro Y de esta manera Eh... Poder intentar consumir Algo más del terreno que hay en el centro Por aquí, por aquí Corre, corre, corre Ja, ja, ja Mira, ya empiezan a morir más Esto es lo que me gusta Cuando la cosa se empieza a poner Algo candente De hecho, debería... Oh, vale Se ha caído ese, perfecto Creo que me venía a quitar todo el terreno Por aquí, por aquí Así voy consumiendo todo Esto también por aquí Ok, bien Voy a intentar ir por aquí Y ahora activo por aquí Decía atrás Y de esta manera Me he llevado todo el terreno Y aún sigo teniendo un montón de Fucón Más o menos abajo Ya la cosa se está poniendo Algo difícil Porque estoy viendo Que ya hay bastantes huecos Que te llevan directamente a la muerte Y no me gustaría Toparme con uno de estos Quedan solo 14 personas Y la verdad es que TNT Rank Como bien he dicho Es uno de mis juegos favoritos Más que nada Porque aquí puedo ganar alguna partida En Skywars La cosa se me complica bastante Y no termino De poder ganar una partida Hay muchísimas personas Que hacen team Y esto complica muchísimo las cosas Ya no sé para dónde ir Uff Uff Menos mal Ok, ok, ok Vamos, vamos Señorverse Vamos por aquí Perfecto Además aquí hay bastante terreno Lo mejor es consumir todo lo posible Vale, solo quedan 6 Ahí voy a dar la vuelta por aquí Ahora voy a dar otra vez la vuelta Y voy a intentar irme Hacia el otro lado Mientras que no se consuma Espero que no me pegue Ningún lag de estos de bloque Que a veces da el TNT Run Que es lo único que no me gusta Pero sobre todo Lo digo en muchos vídeos Donde más sufro Es en Escapa la bestia Que sí Dios mío Es horrible porque Noto que hay lagazos No puedes llegar a hacer Todo el parkour Como realmente quieres Y es muy molesto Que no puedas jugar Totalmente a gusto Que es lo que me tira muchas veces Hacia atrás a la hora De intentar Pues eso Ganar Mira, de hecho me están dando apoyo Muchísimas gracias Y yo también os quiero un montón Voy a ver si puedo ganar esta partida Mira, por aquí, por aquí, por aquí Ahí estamos Mira, voy a buscar por allí Veo que aún hay bastante terreno Quedamos ahora mismo Tres jugadores Creo que esta la puedo ganar Creo que la puedo ganar La cosa es no ponerme nervioso Aparte si ellos están más abajo que yo Y a mí me queda aún bastante terreno En el cual puedo ir Dios mío Y bueno, como bien sabéis Tenéis mi Twitter en la descripción Por si queréis seguirme De esta manera Enteraros de los siguientes minijuegos Que voy a estar subiendo Porque tengo pensado Jugar con vosotros Y ir poniendo Twitter Cuando voy a estar jugando Y todo eso En este tipo de servidores Que yo creo que está muy chulo Porque lo mejor es estar jugando con vosotros Que no meterme Y jugar con alguien alatorio Así que con vosotros voy a estar Till the end Mira, de hecho es que me está mandando Os pido perdón Si no puedo Pues leeros o contestaros Porque ahora mismo Entre que estoy Pues hablando Y después Estoy intentando Ganar Se me complica muchísimo la cosa Pero bueno Vamos aquí Mira, me la voy a jugar Por aquí Ahora por aquí Ahora de este a este Y de este ¡No! ¡No, no, no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Le he liado, le he liado, le he liado Quedamos a un tres ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! Y creo que queda otro por arriba No, le he liado, le he liado, le he liado Le he liado, le he liado Tengo que salir de aquí Como sea Vale, veis, esta es la mía Esa aquí ¡No! ¡Yo, Dios, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Quiero ganar Quiero ganar y no sé cómo No sé cómo No sé para dónde ir Se me está complicado mucho la cosa Vamos, ¿ves? Vamos Vamos, quedamos dos Sí Sí, esto lo puedo hacer Sí ¡Oh, Dios mío! Estoy muy concentrado ahora mismo Vamos Vamos, que me queda uno que está por allí Y también se está consumiendo todo No, 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 no Esto va a ser además un duel a muerte, ¿eh? Cáete, 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 maldito Cáete Cáete Cáete, 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 cáete ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Me voy para el otro lado! ¡Me voy por aquí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Uf! ¡Cómo me he puesto! ¡Ja, ja, Dios! ¡Qué buena! Ha sido buenísima La verdad es que me apetece jugar otra ¡Oh, me ha encantado esta partida! Ha estado muy, muy entretenida Y además Ha sido un combate a muerte Y ya me estaba quedando abajo Apenas sin terreno Y ha sido ¡Buf! Brutal Muchísimas gracias a la gente Que me está escribiendo en el chat Les lo siento mucho porque no puedo contestaros Pero ya ha sido cojonada esta partida Así que vamos a meternos a otra Sigo estando en el lobby 4 Eso es lo que no sé A ver si me siguen ¿Hay ejército aquí del Foucault o no? ¡No, Dios mío! Sí, sí, están conmigo Ok, ok Ok, no sé si estoy como bien digo en el lobby 4 No lo sé Creo que están por aquí Ok ¡Sí! A ver, la cosa es que me apetece jugar en otra Vamos a meter la 2-0 Nos metemos ahora en la 2-0 Vamos a la 2-0 a meternos 2-0, 2-0, 2-0 ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Además es otro mapa distinto Bueno, sí que he visto que me habéis enviado un montón de servidores De Escava la Bestia Que por eso tengo que probar esos servidores también Para ver si ahí el lag funciona algo mejor Y de paso si tenéis otros servidores que tengan TNT Run Sería cojonudo Más que nada por el tema de que no se repitan todos los mapas Así podemos tener distintos mapas donde pasarlo bien Y pues ver otro sitio donde poder hacer un poco de TNT Run Así que al Foucault Foucault Estoy deseando empezar esta partida Para intentar matar a la gente Bueno, en verdad aquí Aparte, TNT Run es un minijuego Donde no te acabas enfrentando a la gente a lo PvP Y por lo tanto No llega a ser tan agresivo Es más, quien más aguanta haciendo parkour Pues gana ¡Chiii! Muchas gracias Oh, Dios mío Cómo los quiero Y bueno, ya sabéis Bueno, para la gente que me sigue en Twitter Y todo eso Es que se habrá enterado Pero voy a estar de viaje Seguramente por Argentina Y así que la gente que sea de Argentina Estaré por ahí por Buenos Aires Seguramente Así que eso será de aquí un par de meses Pero antes de que finalice el año seguro Y por lo tanto Espero poder conocer a muchos de vosotros Y daros muchos abrazos también Y muchos besos Cómo ocurrió en Chile Que realmente me lo pasé De puta madre Menos el clima Que el clima es el que hacía muchísimo frío Lo demás fue Una experiencia inolvidable Y estoy muy contento De De cómo funcionó todo Y esto también Quizá ha abierto puertas Para que otros países de Latinoamérica Pues nos lleguen Bueno, nos dejen entrar Por así decirlo Y podamos estar por allí También tengo que deciros Para la gente de Chile Que creo que puedo volver a viajar a Chile Y de esta manera Pues para la gente que aún no me conoció Pues intentar estar con vosotros Pues mira, me voy a quedar quieto Para ver si se acercan ¿Dónde está? ¿Quién es el que me quiere enseñar su traje? A ver, a ver Es que no lo veo ¿Quién es el del traje? Uzuni ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No te veo Ah, sí, mira Es una chica Es una chica manga, ¿eh? Oh, Dios mío Que acaba de entrar Bueno, un compañero de mi compañero Hippo Ahí estamos, ok Quedan seis personas Y esto empezará en breves Muy bien, mira De hecho hay un pingüino Aquí en España Había una serie llamada Pingü Que era un pingüinito Que a mí me hacía mucha gracia Él no hablaba Pero tenía un iglú Donde vivía tranquilamente Y era feliz Seguramente dirá ¿De qué coño está hablando? Pues sí Y si alguien también ha visto Pingü Que me lo ponga en los comentarios Y me diga Pues yo era de los tuyos Que veía Pingü Igual que en el En aquel vídeo Bueno, no me acuerdo Qué vídeo fue Que es de los que me atasco Bueno, creo que fue Neisiyu Me atasco muy rápidamente En muchos de los De los juegos Con cosas muy sencillas Me acabo atascando Y tengo creo que El lag de bloque Porque no sé Si he hecho bien Volviendo hacia aquí Es que Dios mío Qué malos que son Cuando empiezan a correr Como muy, 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 muy Pero muy a lo loco Mira, mira No me gusta nada Dios mío Es cuando se me ponen delante Es horrible Yo no sé por qué Tienen tanta prisa Si no sé El terreno no se va Es más Lo mejor de todo Es que tenemos que consumirlo A la marcha Por Dios Pero cómo coño Ha podido morir a alguien Aparte creo que este mapa Es como más cortito Porque los veo palmar De una manera increíble Ok, a ver por aquí No, 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 no Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Vale, no, no, no Realmente no me gusta Meterme en estos sitios Voy a intentar dejarme Un huequecito Simplemente para salir Ok, quedan 14 jugadores Me montaría Bueno, me montaría Me gustaría montar Alguna vez también Algún torneito Tipo TNT Run y todo eso Donde quien gane Se podía llevar Una cuenta premium Eso sería también Cojonudo Pero necesitaría Pues conocer servidores Hispanohablantes Para poder organizar Algo así Y realmente sería Pues muy chulo El tema de Poder hacer como Un pequeño torneo Donde podáis ganar Cuentas premium Y todo eso Sería cojonudo Y de paso también Voy a estar Regalando más cuentas premium La última la regalé Y voy a explicaros una cosa Cuando yo ponga Una key en Twitter Y veáis que pongo Un interrogante Por favor Lo que significa Es interrogante Es que tenéis que ir A buscar Bueno, a buscar Tenéis que ir probando Letras Hasta que deis Con la correcta Y de esta manera Activar la cuenta El primero que de con la letra Ganaría Hay mucha gente Que me pone en Twitter Directamente la letra Que falta No funciona así Y si pones directamente La letra Pues te llevas la cuenta premium Que de eso se trata Pero bueno Las siguientes cuentas Si que van a ser algo más Como por así decirlo Personales Y de esta manera Voy a intentar No matarme Como acabo de hacer ahora Que me acabo de ir Directamente a la muerte Bueno, igualmente Quedan solo 5 jugadores Debería haber Quizá aguantado un poquito más Porque podía haberlo hecho Ahí arriba De hecho tenía bastante terreno Pero bueno No pasa nada Así voy consumiendo Todo esto de aquí Y si no me da Otra vez lag de bloque Intentar hacer el Fucón Ok No sé Dónde están los que faltan Igualmente no quiero consumir La parte de allí De hecho no debería estar Yendo por aquí Aquí me voy por aquí Más que nada Porque como bien digo No quiero consumir aquella parte Vamos ahí Dios mío Estoy muy concentrado Porque queda Bueno, solo quedan 3 jugadores Como antes Creo que puedo hacerlo Tengo bastante terreno Y puedo intentar ganar De hecho ellos están más abajo que yo Ah, vale Que no me acaba de quedar claro esto Ah, vale Que hay aún más terreno por allí Vale, quedan solo 2 jugadores Y aparte el chico Creo que está abajo ¡Oh sí! Perfecto Dios mío Me ha sido las 2 partidas cojonudas Muy bien, muy bien Me gusta este tipo de partidas Aunque no siempre se gana Eso está clarísimo Así que bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Y sabéis que dejando vuestros Me gusten vuestros comentarios Me ayudáis muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucun Oye, 2 de 2 partidas Está muy bien Fucun 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 Fucun